Hoy debemos lamentar, debemos llorar a una nueva víctima de este conflicto, porque Anjón Troitiño ha muerto como consecuencia de la política penitenciaria de excepción que continúa en vigor. La violencia de ETA desapareció, desapareció hace tiempo, pero esa política penitenciaria de excepción continúa generando sufrimiento y muerte aquí y ahora. La sociedad vasca quiere avanzar, la sociedad vasca quiere la paz y la convivencia y difícilmente va a poder avanzar, difícilmente va a poder alcanzar esa paz y esa convivencia mientras continúe en vigor esa política penitenciaria de excepción que continúa generando sufrimiento y víctimas aquí y ahora. Nos hemos pasado décadas escuchando eso de que hay que cumplir la ley, de que la ley está para ser cumplida. Pues bien, les decimos que cumplan la ley, que cumplan su ley, que pongan en libertad a los presos gravemente enfermos, que deroguen de una vez toda excepcionalidad penitenciaria, que permitan y posibiliten que los presos y presas políticas vascas puedan andar el camino hacia la libertad sin ningún tipo de obstáculo y traba añadida. Es tiempo de reconocer y reparar a todas las víctimas de este conflicto y no de generar nuevas víctimas. Es tiempo de vaciar las cárceles y no de mantenerlas llenas o continuar llenándolas. Por último, decir que hoy es un día de duelo para la izquierda berzale, pero que hoy el compromiso de este movimiento con la paz y la convivencia de este pueblo es más firme que ayer. No vamos a cejar en nuestro empeño hasta alcanzar la paz y la libertad. Gracias.